Aunque sé que mi amor olvidaste, tengo ganas de que hoy escuches mi voz Porque me acuerdo mucho de nuestro amor, todavía no puedo olvidarte Al contrario, te quiero con más fervor, aunque sienta un dolor en mi corazón Tú sabes bien que yo te quiero, no he de negarlo Venga, no corras, que mi alma te pide calor Cuantas noches de espera incesante, sin embargo muy pronto regresarás Y ya jamás te irás Todavía no puedo olvidarte, al contrario, te quiero con más fervor Aunque sienta un dolor en mi corazón, tú sabes bien que yo te quiero No he de negarlo Nena, no corras, que mi alma te pide tu amor Cuantas noches de espera incesante, sin embargo muy pronto regresarás Y ya jamás te irás 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 Y ya jamás te irás